Los guatemaltecos somos víctimas de muchos tipos de delincuencia, de violencia. Andri, los ciudadanos guatemaltecos constantemente estamos expuestos a este tipo de situaciones. Acaban de darse a conocer que hay una banda que se esconde bajo el puente La Castellana de la Zona 8. Se dedican a robar a las personas, a asustar a las personas, quitándoles sus pertenencias y pues se esconden aquí. Tienen una guarida en este lugar. ¿Te imaginas lo difícil que es ahora para todas las personas, Andri, el tema acá, el salir a trabajar? Fíjate, Alejandra, que este puente de la Avenida de la Castellana es un paso a desnivel que tiene tres pisos. El paso a desnivel de la Avenida Castellana está entre la Zona 8 y la Zona 13 de la Ciudad de Guatemala. Y ahí lo tenemos en pantalla. Fíjate, dicen que las personas allí es donde se esconden dos o tres delincuentes en estos postes que sostienen el paso, el puente del paso a desnivel. Pero hay otras versiones donde dicen que también desde arriba le dejan caer una piedra un poco grande a los transeúntes o a las motocicletas en ese sector. Cuando escuchas la piedra y tú ves abajo tu vehículo lastimado, etcétera, lo que tiendes a hacer es a bajarte, a descender del auto y ahí es donde te asaltan, te quitan tus pertenencias, prácticamente todo. ¿En dónde está el paso a desnivel de la Avenida Castellana? ¿Está en un sector altamente concurrido de Guatemala? ¿Tampoco es un sector aislado que uno diga es que ahí no hay presencia policial? No, estamos hablando de que se encuentra, si mal no recuerdo, a cinco cuadras del aeropuerto internacional, bueno, de la entrada al aeropuerto, del zoológico a la aurora. Está justo, claro, está justo enfrente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de Autonomía que brinda atención a pacientes, claro, con cáncer y también con enfermedades renales. Este es un tema muy importante y delicado el que estamos viendo en este sector y por supuesto hacemos un llamado a las autoridades de atender con urgencia este problema. Tú decías, Andri, tú ves ahí, pasan miles de miles de miles de vehículos al día. ¿Cuántos de esos miles crees tú que pueden ser víctimas de esta violencia? Y si pasan miles de vehículos, Alejandra, te imaginas las miles de personas, las miles de personas que pasan, ya sea para ir al Seguro Social o ya sea para ir a cualquier lugar, porque ahí está el Parque de la Industria, recordemos también en época de alguna fiesta como las que se suelen dar en el Parque de la Industria, que se renta para diferentes aglomeraciones de personas. Y esa es la parada, esa es la parada que conecta con todo este sector. La situación no es halagadora y ahí sí la presencia policial sería, pues, quedaría como anillo al dedo, por lo menos para resguardar a los transeúntes. Así es, Andri, personas que están enfrentándose a enfermedades terminales, encima tener que enfrentar la violencia, encima tener temor que al salir del tratamiento, que al salir de lo que están viviendo ellos con el problema de salud, tengan que enfrentar también a la violencia, no puedan llevar sus artículos que necesitan con confianza, porque en cualquier momento un delincuente se los arrebata. Y no solo eso, los pueden matar. Probablemente te roban hasta las cajitas de medicina. Claro. Para revenderlas, te roban todo. Claro, para revender la medicina, Andri, ese es un tema bien común que se da a las afueras de este tipo de lugares, que se roban la medicina justo para lo que tú decías, revenderlo. Y aquí es un llamado a la población a no consumir esos medicamentos, Andri, porque igual tienen que pagar. Pero aunque no me creas esto, Alejandra, hay farmacias, según denuncias extraoficiales, que han comprado este tipo de medicamentos para revenderlo. Esto no nos consta periodísticamente, pero según denuncias extraoficiales, hay algunas farmacias que compran este tipo de medicamentos para revenderlo. Eso habrá que averiguarlo y habrá que poner las cartas sobre la mesa para ver si es cierto o no.